Las expresiones del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, a quien el panista calificó de dama de compañía provocaron diversas reacciones de rechazo en redes sociales, entre ellas Xochitl Gálvez. La precandidata presidencial del Frente Amplio por México respondió a través de sus redes sociales. Si atacan a una nos atacan a todas y recalcó que su lucha es contra la violencia hacia las mujeres venga de quien venga y vaya contra quien vaya. Agregó, rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez. Rodríguez Cantú respondió de inmediato a Fox y le advirtió que no le permite que se exprese así de ella ni de ninguna mujer. Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar agregó. ¡Gracias!